¿No les pasa que viven en una sociedad donde solamente por ser hombres les den muchos privilegios y ventajas? A mí tampoco. El día de hoy les quiero comentar algo que he visto que otros también han comentado, pero de algo he de hablar el día de hoy. Y esto es que con todo esto del feminismo actual y todo este rollo, al final parece ser que los movimientos feministas actuales son sumamente útiles a las mentalidades machistas. Con esto no me refiero al apoyo que las feministas tienen por el Islam, lo cual sí tienen, sino al hecho de que estos gritos de que, por ejemplo, nos están matando por ser mujeres y ahora hay una cantidad de instancias y organismos encargados de buscar la violencia de género, atacar las causas de género. ¿Pero qué pasa? Que países sumamente feministas, por ejemplo, Argentina, donde ya hizo metástasis, o España, donde también está súper potente, llevan ciertos años con políticas de género muy fuertes, muy precisas. Los feminicidios, femicidios, como se les digan, no han bajado. No han bajado, ellos siguen subiendo. ¿Y esto por qué? Si tú reduces un fenómeno tan cabrón y tan importante porque es muy importante el hecho de que estén matando gente sin importar el género, solamente a una variable, en este caso el género, descuidas todas las demás, por ejemplo, salud mental, por ejemplo, educación, por ejemplo, corrupción, por ejemplo, impunidad. Todo el dinero que se está sumando a políticas que de hecho han demostrado ser inútiles podrían dedicarse a otras cosas. A menos que sea México, donde por un lado le quitan los refugios para mujeres víctimas y por otro lado el dinero no se usa en nada útil. Morena, la esperanza de México. Otra cosa, por ejemplo, esto que comentábamos, ¿no? La brecha salarial que te dicen las mujeres por exactamente los mismos trabajos cobran menos que los hombres, lo cual se ha demostrado que es falso N cantidad de veces. Entonces es un promedio, es un promedio de hombres contra mujeres y esto es multifactorial donde entran cosas como, por ejemplo, las diferencias entre expectativas de hombres y mujeres, las diferencias de elección de carrera y muchas otras cosas. Pero una vez más, reducir todo un problema muy amplio a una variable, el género, a la única persona que beneficia es a las personas que se aprovechan o abusan de personas vulnerables, en este caso las mujeres. Al final, más allá de estos memes de que las feministas y la gente machista siempre busquen imponerse a la mujer y ser violentos con ella, sí sirve a que se mantengan muchas injusticias y problemas que según buscan erradicar. Es como, por ejemplo, los políticos de izquierda que dicen vamos por los pobres, pero nunca les conviene se caga la gente pobre de la pobreza porque si no, ¿quién votaría por ellos? Del mismo modo, mientras el feminismo se demuestre ser más inútil, más necesario va a ser que haya políticas feministas, lo cual significa más dinerito para sus movimientos, sus ONGs, etc. Entonces al final aquí solamente es dinero y vender humo, dinero, vender humo y engañar tontos y mucha gente influenciable, lo cual tristemente les ha funcionado un montón. Y por eso es necesario que haya personas que hablen en contra de esto, porque, lo dicho, para muchas feministas ni siquiera existe la posibilidad de pensar diferente, solamente conocen el adoctrinamiento que los medios hegemónicos les dan y pues por eso se compran cualquier cosa que les digan. Entonces siempre hay que alzar la voz, siempre hay que hablar y pues buscar maneras de evitar las injusticias desde todos los factores que implican, no hacer pensamientos reduccionistas ni que minimicen problemáticas muy importantes o peor, que lo trivialicen, como por ejemplo las violaciones, que ahora al parecer valen lo mismo que una mirada fea, lo cual es bastante, bastante grave y de hecho incluso me parecería ofensivo para la gente que ha sido víctima real de problemas reales. Y pues bueno, eso es todo. Espero este video les haya gustado. Si sí, por favor, por favor, por favor, vean los videos de al lado, suscríbanse, compartan, comenten, hagan todo eso por favor y pues que tengan bonitos días venideros. Yo me despido y pues que estén muy bien.